¿Cómo estamos el día de hoy? Hoy estamos jueves, julio 16, 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes. Vamos a estar hablando sobre lo que dijo Mitch McConnell en una conferencia el día de ayer en cual para él su punto más fuerte de este nuevo estímulo va a ser que los niños regresen a clases. Es lo que se va a enfocar en estos momentos que regresen ya negociaciones. Él se quiere enfocar en que los niños regresen a clases porque está diciendo que eso va a crear trabajo. Entonces vamos a hablar sobre ese punto que es muy necesario que el día de hoy lo miremos. Vamos a estar viendo el video sobre ese tema. También vamos a estar hablando sobre lo que está pasando en Miami, Florida. Es muy triste. Realmente son en el epicentro. Vamos a estar hablando cuántos casos es ahora. Realmente es increíble lo que está pasando. Entonces siempre, siempre, siempre cuídense. Vamos a estar hablando qué es lo que dicen los expertos sobre qué tipo de mascarilla es más adecuada. Realmente puede ser este o este. Vamos a estar hablando qué es lo que dice el experto sobre esto. Vamos a estar hablando de esos temas muy importantes que en realidad tenemos que saber también. Se espera que hayan 28 millones de desalojos. Verdad, muy próximamente va a ser un tsunami. Realmente vamos a estar hablando sobre ese tema. Cómo nos podemos prevenir. Qué hay que tenemos que estar viendo. Todo lo vamos a ver el día de hoy. Siempre, como siempre digo, suscríbete, dale me gusta. Aquí miramos temas que son muy importantes y vamos con el video. Vamos. Bueno amigos, entonces vamos a ver qué es lo que dijo Mitch McConnell. Miremos aquí y pues vamos a debatir realmente lo que él dijo. Bueno amigos, entonces por lo que podemos aquí ver lo que él dijo. Él dijo que él se quería enfocar a este nuevo estímulo, su punto mayor, sobre todo lo que van a ver los puntos de este nuevo estímulo. El mayor punto que él se va a enfocar es que los niños regresen a estudiar porque eso dice que eso crearía trabajos. En realidad, ustedes creen que es un punto en cual se irían a enfocar. Coméntenme en la parte de abajo realmente. Ustedes qué creen, creen que es un buen punto o realmente no. ¿Quiénes van a mandar a sus hijos a estudiar? Yo en realidad yo creo que sería muy pronto que los niños regresen a estudiar. Eso es lo que yo pienso. En realidad creo que es muy, 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 pero muy peligroso que regresen a estudiar. Más los niños saben que pues lógicamente no se van a mantener las mascarillas siempre puestas, les va a costar en la hora de comer, en el receso. Son muchos, muchos, muchos detalles que yo lo veo muy, muy, pero muy complicado. Yo creo que es un punto en cual no debe ser tan importante, ¿verdad? Ustedes qué piensan, pero en realidad siento que es muy peligroso para los niños regresen a estudiar. Más así como está ahorita, vamos a estar viendo los brotes. En realidad que Miami ya superó los 300 mil casos y esto es increíble. Entonces, en realidad que yo siento que es muy, 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 muy temprano para que regresen a estudiar. Yo había hecho un video donde había dicho, ¿por qué no hacen cuestiones en asistir a personas que compren computadoras para los niños que no tienen computadoras de sus casas para que puedan recibir estudios en línea? La verdad es que los estudios en línea son muy buenos. Yo tomo la universidad en línea y en realidad que ayudan en sus cursos. Realmente no es muy malo, pero yo sé que hay muchos niños que posiblemente no tengan acceso a una computadora y asistirles para que realmente no se van a exponer a lo que es este virus, que realmente 300 mil casos solo en Miami, Florida, es increíble. Y realmente es muy triste porque muchas personas están padeciendo. Y realmente es algo que pues hay que tratar de contenerlo lo más que se pueda, en realidad lo más que se pueda. Entonces, coméntenme qué piensan sobre eso. Si realmente ustedes creen que es importante realmente en este nuevo paquete asistirarse que regresen a estudiar para crear más trabajos. Entonces, coméntenme el punto que les estaba hablando es sobre los casos en Miami, Florida. Son 300 mil casos. Realmente es increíble. En California ya están aproximadamente 8 mil casos diarios. Realmente cada vez vamos ascendiendo y es muy triste verlo. Entonces, siempre tenemos que protegernos. En realidad que es muy, 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 muy necesario. Por eso es que quería hablarles sobre el tema de lo que dicen los médicos. Y esta información es de un médico que fue uno de los primeros que fue, bueno, fue realmente el primero que asistió en un caso de este virus aquí en Estados Unidos. Y él le hicieron la pregunta de cuál de estas dos máscaras realmente son la que más te protege. Y el médico dijo que en realidad que la que él sugiría sería esta, un face shield, ¿verdad? Pero siempre dijo que las dos pues son perfectas. En realidad que las que usan en los hospitales, los que están usando en este momento, si los ven, están usando las dos. Ahora está diciendo que para uso de salida normalmente pueden usar esta, que no hay ningún problema. Pero si saben de alguien que está contagiado, es positivo en este virus, realmente para estar seguros es de usar las dos, ¿ok? Las dos van a asistir porque realmente el virus dicen que entran por las vías respiratorias. Quiere decir que este protege bastante bien. Entonces yo les quería que lo supieran, ¿verdad? Porque realmente es muy necesario que nos cuidemos, ¿ok? Y yo ya hice un video sobre que en realidad que si ustedes piensan que no les va a pasar a ustedes nada, realmente tenemos que pensar en el prójimo porque puede ser que a nosotros no nos pase nada porque realmente no nos pase nada. Pero podemos contagiar a alguien que sí le pase algo y realmente no queremos esto. Entonces, esas son las recomendaciones que te ha dado este profesional. Que si tienen a alguien que ustedes conocen, que están en su casa y está en cuarentena porque dio positivo, lo que tienen que usar es estas dos mascarillas. Van a ayudar al face shield y la mascarilla es muy necesario que la utilicen, ¿verdad? Entonces es algo que les quería tener en presente. También es triste esta nota, pero en realidad hay que tomarla. Y la nota apunta a que cuando los estados quiten las restricciones de desalojo. Porque ahorita hay una restricción de desalojos que no se puede hacer demanda de desalojos en este momento. Aunque hemos visto casos de desalojos, ¿verdad? Imagínense eso. Y eso que pues no se puede, pero hemos visto realmente desalojos que están sucediendo. Y eso realmente no debería ser porque ahorita hay una restricción. Porque a veces estamos en estas emergencias, no hay desalojos. Bueno, pero ya se está hablando sobre que muy posiblemente cuando ya quiten esas restricciones van a haber 28 millones de casos de desalojo. Y realmente eso es una nota muy, pero muy, pero muy triste. En realidad que esperamos que no sea correcta, ¿verdad? Pero siempre es bueno decirla porque es bueno decir que tenemos que poner atención a todos los programas que van a ver la asistencia de rentas. Realmente tenemos que poner atención a todo esto porque realmente una de las mejores herramientas que nosotros podemos utilizar es primero planificar el futuro. Saber que si estamos en algo que pueda pasar, tenemos que planificarlo, tenemos que ver, buscar y realmente el que busque encuentra. Entonces tenemos que tratar ahorita que sea este segundo paquete, tenemos que ver todos esos programas que van a salir. Porque en realidad que van a, las personas que lo necesitan, tienen que aplicar y ser los primeros porque eso es algo que es muy necesario. Y este canal yo voy a tratar de mantenerme bastante, bastante informado de todos estos programas para poder dárselos. Entonces suscríbanse, no se olviden darle me gusta al video y suscríbanse porque yo sí voy a tratar de estar buscando todos estos programas. Realmente salió un programa aquí en California que lo publicamos el mismo día en el canal para que pudieran aplicar porque solo son cinco días. Realmente estos programas les ponen un límite de tiempo y es porque en realidad que son miles y miles de personas. Entonces es muy, muy difícil que lo hagan por mucho periodo de tiempo. Entonces siempre hay que mantenerse pendientes, estar viendo las noticias, estar viendo todos estos programas porque si los necesitan es de aplicar y ser uno de los primeros en aplicar porque entre más rápido uno aplica es más seguro que lo den. Entonces siempre tenemos que estar pendientes porque es muy necesario. Realmente 28 millones de personas realmente es bastante. Entonces queremos tratar de disminuirlo lo más que podamos. También los casos, entonces protéjanse bien. Realmente la idea de este canal es ayudarnos y que cada vez vamos mejorando y por eso damos estas notas muy necesarias. Amigos, les quiero recordar que dos horas después de cada video trato de siempre conectarme a saludarles, a responder preguntas. A veces no se me es posible llegar a todas las preguntas porque a veces son muchas preguntas y son varios videos. Entonces realmente les pido perdón, pero siempre trato de responderles. Les agradezco bastante por siempre escribirme, por los bellos comentarios. Quiero mandar saludos a Alfredo Ramírez, María Castañeda, María Rodríguez, Esther Pengley y Noel Reyes. Muchas gracias por verme, por escribirme. Les mando saludos a todas las personas que les gustaría que les saludara. También escríbanme y yo felizmente los saludo. Les agradezco bastante y no se olviden de comentarme. También comenten qué es lo que piensan. Realmente me gusta saber lo que están pensando. ¿Qué es lo que piensan de los temas que tocamos? ¿Cómo es que se están protegiendo? ¿Qué mascarilla están utilizando? También piénsenme qué es lo que dijo Mitch McConnell. ¿Qué es lo que piensan sobre ese tema? ¿Qué van a hacer? ¿Van a mandar a sus hijos a estudiar? Cuéntenme qué es lo que piensan sobre estos temas. Ante todo, te quiero las gracias por siempre verme, por comentarme, por saludarme. Realmente para mí es un placer poder darles esta información y que ustedes me puedan ver todos los días. Realmente tenemos que tener fe porque realmente la fe mueve montañas. Y eso es así. Si nosotros nos miramos de esa manera, no hay nada imposible. Cada vez tengamos vías. Entonces, como siempre digo, no hay nada imposible. Todo lo puedes hacer si tú quieres. Y pues, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!